Aderezo de zona oeste ¿Vos estás a verlo? ¿Lo estás buscando por la computadora? Bueno, grosa, escuchá Juan, crucifijo, rojo, oscuro ¿Es en inglés? No, no, en español Juan Cruz, Bordeaux ¿Por qué la nona es corredora? La mona, qué mona La nona Ah, la nona A ver, pará ¿Por qué guay? Nona, nona Corredora, rider Este es difícil Limpia madera del este Pista Clean No, ni idea, no sé ¿No te gusta el cine a vos? Limpia madera del este Miguel, el hijo de Jack Me duermo Nivel 5 Juan, Claudio Dame la camioneta ¿Lo tenés? Silvestre está solo Ay, es obvio, confié Decímelo Seguimos en FM Baricela Con el juego de los nombres Por una plancha a vapor Y la última pregunta es ¿Anillo o estrella? Yo, yo la sé, yo la sé, yo la sé Así Limpia madera del este